La posta La posta La cadena A través del sistema La cadena Era como se cobraba El peaje En 1855 Empezó a funcionar Todo la posta Aquí tenemos La parte de los alojamientos Y adentro Tenemos una pulpería No encuentras ningún amigo Ni quien te brinde una mano Te miran como bicho raro Solo porque sos paisano Uno vive caminando Siempre detrás del halago Y nunca sabe apreciar Lo que se tiene en el pago Lo que se tiene en el pago Sentir olor a gramilla Tengamos en cuenta Que esta era la única posta Que existía Y que existe Una construcción de piedra Sobre piedra Y era la única Que te brindaba La parte de los alojamientos Que era Donde la gente Se hospedaba Para esperar Las dirigencias Se hospedaban por separado Los hombres De las mujeres También tenemos Una pulpería adentro Que era donde Los que venían A esperar Las dirigencias Se surtían De lo que precisaban Para pasar Durante la noche O durante el día Tengamos en cuenta Que eran dos dirigencias Que pasaban durante la semana Y este era El único tramo Que unía Montevío Con Río Grande del Sur Saliendo de Melo Por la ruta 26 Rumbo a Río Branco Estamos a 10 kilómetros De la carretera Y tres Hacia adentro Estamos en una zona baja Que incluso Desde la carretera Se puede ver La posta Se puede visualizar La posta Con las dos entradas Que tenemos Uno en el kilómetro 10 Y el otro En el kilómetro 14 Y unos metros Están los carteles Esos son los dos puntos De acceso Que tenemos a la posta Bueno Cuando venimos A Cerro Largo Lo que queremos destacar Es que Se puede respirar Por todo lado Lo que es la historia La cultura Y la tradición Estamos ahora Acá en la posta El Chuy Donde también tenemos Se puede decir Que es un turismo De eventos Y de congresos Puesto que tenemos Acá en la posta Una sala preparada Para más de 250 personas Que pueden hacer acá Sus congresos Y sus eventos Todas las autoridades Nacionales Y extranjeras Que llegan acá Al departamento Cerro Largo Pasan por aquí Y siempre se las trae Y quedan encantados Con lo que es este lugar En mi pago hay una sierra En mi pago hay una sierra Que no es sierra Sin embargo Sino que es un cerro largo Que le da nombre a mi tierra Cuentan que su historia En sierra Una leyenda de amor De India con español Y una tribu que no ceja Que pelea y muere sin quejas De frente al pueblo